Aquí, aquí, aquí ¿Verdad? ¿Cuántas? 3, 2, 1 Yo pensando en ti, tú en alguien más No sé cómo puedo seguir a todos tus recuerdos No entiendo el por qué cada día me gustas más Yo pensando en ti, tú en alguien más No sé cómo puedo seguir a todos tus recuerdos No entiendo el por qué cada día me gustas más Lo único que quiero es olvidarte Y no seguir recordando todos esos momentos Y que me hiciste feliz y me enamoraba más de ti Pero ya no entendí que soy mi corpidí Recreciendo todo todo el tiempo que perdí Con mis brazos junto a mí Junto a mí Sé que ya es tarde Para admitir que ya no quiero saber de ti Quiero olvidarte Pero comprende que recuerdo de tu mirada No me importe Que sé lo que no puedo controlar Porque cada día te extraño más Y quiero olvidarte Pero mi mente no me permite borrar esos momentos No tengo solo una sonrisa No tengo solo una sonrisa Yo me olvidaba de mis tormentos Y también te que me hacías feliz Aunque sabemos que yo no aquí Pero yo no aquí Pero ya no entendí que soy mi corpidí Recreciendo todo el tiempo que perdí Y cuando estabas junto a mí Junto a mí Sé que ya es tarde Para admitir que ya no quiero saber de ti Y olvidarte Pero comprende que recuerdo de tu mirada Y me iba a ver Es algo que no puedo controlar Porque cada día te extraño más Y quiero olvidarte Pero mi mente no me permite borrar esos momentos Por mí con sueño más sonrisa Yo me olvidaba de mis tormentos Y lo único que me hacías feliz Pero sabemos que yo no aquí Pero yo no aquí No te amo No te amo No te amo Gracias por ver el video.